Hola hola amigos, pues como lo comentamos en el avance previamente publicado, el día de ayer pudimos ver como famosos lograron obtener la fortaleza por una semana más. Y es que es tiempo de analizar el por qué sucedió esto, en primer lugar tuvimos una versión de Pato impresionante, ya que remontándonos al momento en que dejó fuera a Lino, el mismo prometió que dejaría todo en las pistas, por lo que pudimos ver que por lo menos el día de ayer cumplió plenamente, ya que tuvo una serie de tiros casi perfectos en el punto final, ahora que en combinación con su DK, han demostrado ser la pareja perfecta en este tipo de puntos. Ahora en segundo lugar, el cual me parece que fue el factor más importante, es el no haber mandado a Daniel en los relevos, y es que pudimos ver una versión muy atinada por parte del contendiente, donde incluso no sé si se dieron cuenta pero en el enfrentamiento ante Aristeo, trataba de imitar los movimientos del parkurero, perdiendo solamente un punto, por lo que incluso Rosy que cuestionó justamente esto, ahora que del lado de Evelyn me parece que, no habría tanta diferencia entre la participación de ella y Natalie, ya que ambas son increíbles en pista, pero bueno la razón que mencionó Daniel sobre por qué no pasaron en pista fue, que se encontraban más desgastados que Josef y Evelyn, pero si contamos las veces que pasaron frente a su DK y Pato, me parece que fueron casi las mismas, por lo que hubiera valido la pena probarse ante los famosos, ¿Ustedes qué opinan amigos? ¿Creen que esta decisión termine pensando el juego por la supervivencia? Recuerden dejarme un comentario con todas sus teorías y opiniones, y también recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, esperamos les haya encantado y hasta la próxima.